que está en serios problemas de violencia intrafamiliar. Y es que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, en Pachuca, interpuso una denuncia contra su padre por violencia, pero pues dice que no le hacen caso. Entonces se vino aquí para poner la denuncia a la Ciudad de México a nivel federal y tenemos la explicación y su declaración. Hace unas horas. Venimos a poner la denuncia por violencia intrafamiliar. Mi papá ya tenía otra denuncia en Pachuca, pero no lo han metido a preso. Tiene cuatro años, nueve meses. Gracias, chicos. No lo han metido a preso. A mí no lo he hecho yo. Pero a eso vengo, a no quedarme callada ahora aquí en Ciudad de México y pues a buscar la ayuda de la fiscalía. ¿Qué procede? ¿Qué sí? No, no, no. Pues vamos a poner la denuncia, me van a hacer los estudios psicológicos, la valoración y todo. Me imagino que vas a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo llevo tres años con este. Ustedes lo han sabido, lo han podido llevar poco a poco, pero ya, ya, o sea, ya me harté, ya estoy buscando. Ahora sí que, amiga, hasta por debajo de las piedras la ayuda porque no es justo que esté afuera y que esté como si nada y que esté diciendo que no me ha hecho nada, que él es un buen padre. Y es mentira. No es justo. ¿Tienes miedo? ¿Has recibido amenazas? Tengo miedo. Tengo mucho miedo porque la gente no tiene ni idea del papá narcisista que tengo. No tiene ni la menor idea. Y yo creo que muchos se dieron cuenta de las entrevistas que él dio porque se nota en su cara, se nota en sus ojos. Yo puedo sostener la mirada sin decir ni una sola mentira. Y eso es lo que me ha respaldado con mi público, con mi gente que me apoya. Pero ya no me voy a dejar. Otra fecha más ya no. Sabíamos que tu papá tenía en su poder propiedades, terrenos, autos, que son tuyos, pero que están a su nombre. Así es y los tiene. Él tiene no míos, de toda mi familia que hemos trabajado. ¿Ok? Yo nunca me voy a adjudicar un trofeo sola porque mis hermanos también chambearon un chico y mi mamá también. Mi mamá se partía la más cual que él. Mis hermanos muchísimo más estudiando y trabajando al mismo tiempo. Y no es justo. Simplemente yo peleaba porque a cada quien se nos diera un valor. No solamente él como manager. Porque si él fuera el mejor manager, pudiera ser con cualquier persona. Pero tenemos un talento, sus hijos. Y nosotros lo mantuvimos durante muchos años. Entonces no es justo. ¿El proceso será parte para pelear esas cosas? Eso lo vamos a ver. Apenas estoy hablando con la fiscalía y a ver qué vamos a hacer. Quedan muchas dudas respecto a esto. Sí, muchas. Muchas. Porque ella ya había interpuesto la denuncia, tengo entendido que en el Estado de México. También habló de Pachuca. Así es. Y luego llega en una entrevista el papá de Gomita que da a ti su versión de los hechos, Gustavo, en exclusiva. Dice que ya terminó todo el proceso en su contra. Sí. Y vemos a Gomita hablar de que hay un no manejo transparente en este caso y que viene hasta acá a poner nuevamente la luz. Claro, porque ustedes recordarán que hace un tiempo, hace más de un año, ella había dado a reconocer la resolución que había tenido el juez, pero yo no estoy claro si ya era aquí en la Ciudad de México que le habían determinado al señor más de un año por haber pagado, que hasta ella decía pagó cinco mil pesos, una cuestión así, y ya con eso él puede evitar la cárcel por ser primo, por tener este derecho. Creo que primo delincuente, no, porque no recuerdo si antes ya también había sido llevado a la cárcel. No lo sé. Que dice Gomita en las entrevistas que de hecho lo trataron de mantener oculto y que doña Chávez, la mamá de Gomita, Gomita y sus hermanos, lo iban a visitar al señor y movieron cosas para sacarlo en su momento. Entonces no sé bajo qué recurso es que el señor libraba esta parte, pero ya no entiendo si es Gomita la que interpone esta denuncia por violencia intrafamiliar o doña Chávez que en su momento no había llevado este recurso a lo legal. Y estaban esperando que se sumara para que ya no se considerara primo delincuente en ese sentido de supuesta violencia intrafamiliar. Yo no sé qué pueda pasar al interior de una familia para que se resquebraje de esta manera. Ya hablo de muchas familias, hablo de la familia Guzmán Pinal, Fría Sofía contra la familia, peleados los hermanos, Silvia Pasquel con Alejandra y Luis Enrique y hablo también de los Rivera que está chiquis, que ahorita va con chiquis, demandando al abuelo, a los tíos, los hermanos peleados. Fue lo de Ana Bárbara que acabamos de verla. Ana Bárbara que acaba de demandar al hermano, el hermano que ya también la tenía demandada, gomita, o sea, ¿qué nos pasa? Pero, ¿sabes qué? Creo que lo de gomita sí es todavía más fuerte por una cuestión de agresión directa que ella acredita. Ella dice que varias veces ha narrado cómo la golpea ese día, que ella se entera que golpeaba a su mamá, va por su mamá de que acaba de venir, no me acuerdo de dónde, de ponerse las extensiones y que el señor, bueno, ya ella lo narra y creo que no sería correcto decirlo, que sea ella quien lo diga, pero ella habla de esta violencia y de cómo desafortunadamente se ve en la necesidad pues de tener que actuar a pesar de ser tu padre, si es alguien que te está agrediendo, o sea, hay que defenderse, sea quien sea, sea quien sea, a veces, como lo hemos dicho, se corta el árbol genealógico, se poda también y más en estos casos que ellas han narrado tan terribles. Ahora, mucho apoyo para gomita para el caso que estaban ahí con ella, que están grupos feministas, pero no nada más feministas, también hombres que están apoyándola en esta situación porque ella tiene también una comunidad muy grande que ha conocido esta lamentable historia y ella lo narra como una injusticia. Sí, un abrazo para ti, querida gomita. Y bueno, miren, miren,